Nada hay más hermoso que soñar, sin cesar con lo que vendrás Con suavidad a caminar, el viento mi cabello acaricia Y todo es igual que ayer, la tarde pasa lenta y casi es noche aquí No hay novedad alguna, mis ojos sin querer, se pierden en lo oscuro Quieren ver lo que traerá el futuro No voltees atrás y ve adelante, en tu vida habrá algo interesante Llegas sin temor, viene a lo mejor cada instante No le temas nunca a tu destino, siempre ayuda a algún poder divino Tienes que confiar y nunca dudar, tú podrás triunfar Nada hay más hermoso que soñar, sin cesar con lo que vendrás Con lo que vendrás Si alguna vez he ido estás, o tus cansadas alas quieren reposar ¿Por qué no te has visto aquí? Pregúntale al corazón, y él tendrá respuestas siempre para ti Y nunca hay que dudarlo, no te puedes rendir Si errores has pasado, otra oportunidad te está esperando Aunque a veces pierda mi camino, aunque a veces tarde en seguirlo Sé que no es el fin, que podré seguir mi destino Todavía creo en los milagros Sé que puedo seguir avanzando Algo nuevo habrá, que me ayudará Tengo que confiar Mi momento lo quiero vivir Yo no puedo consolarte No hay más hermoso que soñar, sin cesar con lo que vendrás No hay más hermoso que soñar, sin cesar con lo que vendrás No hay más hermoso que soñar, sin cesar con lo que vendrás